La presencia hoy en Madrid es un reflejo de la relaciones bilaterales cada vez son más y cada vez son mejores. Yo espero que esta visita sirva para impulsar las relaciones entre nuestros dos países de forma decisiva mediante el establecimiento de una hoja de ruta. Vamos a firmar un documento que va a servir de guía para el desarrollo de las relaciones en el ámbito político, de seguridad económica, científicas y tecnológicas. Y vamos a abordar hoy cuestiones bilaterales y de la agenda internacional. Le agradezco al primer ministro Modi su presencia entre nosotros y le reitero la bienvenida de un pueblo amigo.